Durante millones de años, la vida pasó su existencia confinada, recluida a las masas de agua que cubrían el planeta. En este estado primitivo, los organismos bien pudieron haberse quedado allí para siempre, pero no lo hicieron. Primero tímidamente, las bacterias emergieron a la superficie y más tarde, hace 430 millones de años, plantas como la causonia fueron posiblemente de las primeras en poblar la tierra firme. La vida no es un fenómeno estático, es un motor en marcha, una especie de epidemia que se disemina y expande por todos los rincones a los que tiene acceso. De forma semejante a aquellos primeros organismos que se liberaron de su prisión acuosa, vivimos en un momento en la historia en que la humanidad se encuentra en la infancia de la exploración espacial, y la invención de satélites fue uno de los primeros pasos para atreverse a salir más allá de los confines de la tierra. Soy el Caballero Cristal, y bienvenidos a Satélites, el hombre y el espacio. Es un 4 de octubre de 1957. Miles de personas alrededor del globo escuchan con asombro e incluso temor el mismo pitido que hoy es ahora mismo. Se trataba de una voz electrónica que daba la vuelta al mundo en lapsos de 96 minutos. Estados Unidos de Norteamérica había recibido un golpe a su ego como nunca antes. Los rusos habían logrado un cometido que a todas luces sonaba increíble. El primer satélite artificial de la historia se hallaba en órbita. Sputnik I circunnavegaba los cielos. Puede que ahora ese logro nos parezca poca cosa, sobre todo tomando en consideración que desde entonces hemos puesto tantos objetos en órbita que literalmente estamos sufriendo un problema de basura espacial sobre nuestras cabezas. Pero en 1957, si los 83 kilogramos de este primer satélite eran un éxito asombroso, la casi media tonelada del Sputnik II era algo inaudito. Además de llevar consigo a Laika, el primer animal en entrar en órbita. Lamentablemente, esta pequeña perra sobrevivió poco tiempo y murió debido al calor y el estrés provocado. Todo por una absurda competencia espacial contra los americanos. Fueron los rusos quienes también, el 12 de abril de 1961, enviaron al primer hombre en un viaje al espacio exterior. Su nombre era Yuri Aleksojovich Gagarin, quien aterrizó después de dar una órbita completa. La recién formada NASA, tardó casi un año en repetir la hazaña, y para ese entonces, un ruso ya había orbitado 17 veces. Si bien, Rusia ganó la mayoría de los primeros premios de la era espacial, gracias a su mayor tamaño en cohetes, fueron los estadounidenses quienes, usando mejores instrumentos, pudieron usar de forma más efectiva sus satélites, usándolos en observaciones meteorológicas, comunicaciones, navegación, estudios biológicos y diversos usos militares. Algunos de ellos secretos, como era de esperarse. La vida de un satélite, en gran parte, está determinada por cuán cerca se halla de la Tierra. Así que, si se encuentra a menos de 160 kilómetros, la resistencia del aire lo hará caer en pocos días, desintegrándose a 80 kilómetros de altura. Así sucedía con varios de los satélites de la primera década que se quemaban como meteoritos, cuando reentraban a la atmósfera después de dar unas cuantas revoluciones alrededor del planeta. Aunque otros fueron enviados tan alto, que era seguro que se quedarían allá arriba durante siglos. El problema de esto último, es que provocaba que satélites que ya habían terminado su vida útil, permanecieran en órbita. Como aquella ocasión, el 10 de septiembre del 2009, en el que el satélite militar Cosmos, inactivo desde el año 1995, chocara contra Iridium, un satélite de comunicaciones. Para cuando los operarios se percataron del accidente, los objetos se habían fragmentado en dos mil trozos. Desde el lanzamiento del primer Sputnik, la ingeniería espacial creció como pocos campos del conocimiento han hecho. Lo que dio paso no solo a mejores tecnologías, sino también a la creación de sondas espaciales. Sondas como la Voyager 1. Que incluso después de que su energía se agote y le perdamos el rastro. Incluso aunque nos destruyamos con nuestro propio armamento nuclear, o desaparezcamos por completo de la faz de la Tierra, el Voyager 1 seguirá surcando en las profundidades del espacio. Por los siglos y por los milenios, será la reminiscencia de que nosotros existimos alguna vez en alguna parte del océano cósmico. Que tengan una Gratanox. ¡Gracias!